Bueno, dice, la vida no es perfecta, pero es hermosa. ¡Ay, hay mucho de eso! Mira, mira. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Nos lo llevamos. Voy a dejarlo al carro y de paseo. Saluditos, mi gente, bella, chula, hermosa, preciosa. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Miren, por aquí ando. Digo ando porque ando solita acompañada de alguien más que ustedes no van a ver. Pero aquí ando lista, dispuesta a encontrar tesoritos, mi gente. En esta ocasión vamos a entrar, miren, a este basurero. Porque parece que hay cositas. Miren, por aquí, por aquí, por aquí vamos a estar entrando. A ver qué cositas sacamos. Mírenlo, mírenlo. Yo vi que están esas cosas. No sé qué más tenga. Así es de que acompáñeme, véngase. Tome su silla, su cinturón, como dice el jefe. Haga sus palomitas y vamos a ver qué hay en esta búsqueda. Acompáñeme. Bueno, mi gente, ya estoy aquí dentro del basurero de Estados Unidos. Estados Unidos de América. Saben que vi un video ayer, me pareció curioso, de un youtuber salvadoreño. Miren, buscando cositas en la basura del Salvador y que creen que encontró nada. Solo dos teléfonos que al final no sé si sirven o no sirven. Así es de que aquí sí hay tesoros. Miren, no sé si todos estén buenos, pero vamos a encontrar estos tesoritos. Voy a dejar estos por ahí. Miren. Estos los vamos a poner por acá y estos los sacamos porque no los voy a echar de una bolsa. Miren. Miren. Estos son chocolates. Estos son chocolates. Estos son, no están veintidos. Estos son, no sé qué es. Miren que huele. Oh, yo creo que esto huele aliciento. Toma, ya no es lo que les pone. Sí, sí, esto huele rico, pero está fuerte. Ahí están muebles. Hay unos muebles. Ahí vamos a sacar esto y después vamos a seguir grabando. Este se rompió o lo rompieron, no sé. Está roto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo voy a echar aquí con todas las instrucciones porque ni idea que es. Miren. Mira. Ay, qué bonito este. Mira. Sí, este es hermoso, está entero. Valía veinticinco dólares. Miren, qué completo está. Wow, este lo llevamos así. Aparte, para que no se nos quiebre. Y, ¿saben qué? Aquí hay más cosas. Miren. Ay, mira esto. Es una emoción. Mira. 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 Esto llevamos. Y, ¿qué? Y, la tabla. Mira. Mira. Qué herrita. Huelan, huelan. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Mira qué rico. Esto se metió una amosa. Mira. Lo estoy disponiendo por aquí. Sí. 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 vamos a ver si esta mesa tiene arreglo nos la llevamos en caso de que nos haya arreglo pues me muevo dice la vida no es perfecta pero es hermosa eso es así hay mucho de eso mira 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 son los arreglos para que más mira que lindo que lindo lo llevamos voy a dejarlo al carro y después aquí han tirado en esta casa mira ya que se puede hierro no estoy estorando aquí hay un libro esto creo que era un mueble pero está quebrado está quedado está quedado ve pero este puede servir como adorno no miren mi gente seguimos sacando miren estos que son lámparas quizás no me escuchan verdad lo que digo este es como una loción un jabón está cayendo no miren o será para los incensos que encontramos wow mira esto miren aquí hay un y la bolsa este es para poner esas cosas que tan miren y sí 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 Y se quebró esta pieza Pero no se le puede poner una madera Pero pesa Es mármol Solo falta algo aquí Y listo Nos lo llevamos Este cuadrito Que lindo Lo rompieron Vamos a ponerlo por ahí Nos lo llevamos después Y miren Aquí hay otra pieza Era la parte de la misma mesa Eso que está ahí Son muebles Ya agarramos Bueno No sabemos Exactamente que era este mueble Pero está todo Hecho pedazo Así es que mi gente Este ha sido nuestro hallazgo de hoy Vamos a ver A uno más A ver que encontramos Mi gente Por aquí venimos ya Al siguiente contenedor Vamos a ver Aquí hay cosas Miren Aquí hay cosas Ay está acá Esa es mi ilusión Pensé que tenía algo No tiene nada Pero miren De entradita Encontramos Ay están quebrados Mira Mira que hermoso este Yo creo que este lo vamos a llevar así Están quebrados Están quebrados Están quebrados Eran adornos Pero la canasta Así nos va a servir Voy a usar Eso acá Y esta caja Bueno Espero que esta caja No hay nada Y aquí La temperatura Lo voy a hacer aquí Esto porque es vidrio Esta caja Solo está quebrada Este solo está quebrado Este solo está quebrado Este nos lo llevamos Vamos a seguir revisando Por acá Vean que hay una cosita Vamos a ver Qué lindo Parece que es muy enredicado Parece que ya pasó algo A ver si hay algo No hay nada Que están bien Qué bueno Qué rico huele aquí No sé piedra Qué rico Que es Broncer Lo voy a hacer 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 Mira 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 Aquí hay cositas Y Esto es lo que huele rico Mira Es una relación Sí Este es lo que huele rico Mi gente Mire Se quebró Con el olor Me confojo No queda bien Un desodorante Una crema Mire No sé Qué son estas cosas Como que son maquillajes Habían unas brochas También Para maquillarse Un cepillo No se puede llevar Uy Miren Qué bonito Esto Se lo voy a echar En la canasta Vamos a ver Si esto todavía Funciona Pero lo vamos a revisar En la casa Porque si nos revisamos Aquí esto Nos tomará mucho tiempo Y ya anda la avioneta Supervisándonos Esta bolsa Están buenas A ver Para recoger Basura Con la cadena Con la cadena Rápido Con la cadena Es un cepillo Y ya está Es un cepillo Con la cadena Y ya está O sea Bien Bien Aquí hay mucho cartón que han tirado también. Aquí hay mucho cartón que han tirado también.